Bueno, vamos a trasladarnos a esta hora hasta el Teatro Teresa Carreño, aquí en la ciudad de Caracas. Jesús Mazanares nos tiene información de última hora. Jesús, buenas noches. Así es, Luis. Muchísimas gracias. En las imágenes del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, recibido por el pueblo que hace vida en los consejos presidenciales del gobierno popular que se han venido constituyendo, como tú sabes, desde septiembre del año pasado con el propósito fundamental de achicar las brechas que existen entre la burocracia estatal con el poder popular y, por supuesto, además, involucrar a estos sectores sociales de nuestro país en la toma de decisiones estratégicas de Venezuela en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Se trata, como sabemos, parte de ese legado del comandante supremo de la revolución bolivariana para democratizar cada vez más el poder. Si alguien pretende, como algunos lo consideran en la derecha venezolana, que el poder esté en el Palacio de Miraflores, este acto precisamente confirma que el poder lo tiene el pueblo a través de la organización de los diferentes sectores de la vida social, de la vida política de nuestro país, que en los últimos días han venido cerrando filas en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, permanentemente acosado por el imperialismo norteamericano y por la mediática internacional, acusándolo de diferentes señalamientos, no solamente contra su figura y contra su honor, sino también contra Venezuela. Aquí están los campesinos, los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, la clase obrera, es decir, todos y cada uno de los consejos presidenciales del gobierno popular que se han venido constituyendo a lo largo de estos meses. El día de hoy es histórico, pues, como ya él lo había anunciado la semana pasada desde el Balcón del Pueblo, allá en el Palacio de Miraflores, se va a constituir el día de hoy el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las personas con discapacidad, los que antes eran considerados chatarras humanas. Hoy son no solamente visibilizados y reivindicados a través de distintas instituciones y leyes en nuestro país, sino que son involucrados nada más y nada menos que en la toma de decisiones del gobierno central de nuestro país, lo cual representa un hecho histórico en la historia en nuestro país a lo largo de estos años. Y es que ya el revolucionario ruso, Vladimir Lenin, lo decía. El Estado venezolano o el Estado propiamente es una entidad que brota de la sociedad, pero que se separa cada vez más de ella. Estos actos, precisamente, vienen a achicar esas brechas que existen entre el Estado formal con el poder popular organizado, justamente para destruir el Estado burgués, como bien lo plantea el programa de la patria, y construir un Estado verdaderamente popular, de conformidad con la sociedad socialista que soñó Hugo Chávez Frías a lo largo de todos estos años. Como vimos, entonces, el jefe de Estado, una vez más, cuando se trata de este tipo de eventos, recibido por el cariño afectuoso del pueblo venezolano, de los sectores que han sido reivindicados en los últimos años, y que son la cara visible de la nueva Venezuela, que a lo largo de estos años ha logrado vencer la pobreza en más de 20 puntos porcentuales, y que el día de hoy, pues, han no solamente sido reinsertados en la sociedad venezolana, sino que también han sido reivindicados en diversas actividades productivas. Vamos a escuchar el audio ambiente que se genera a esta hora aquí, en el Teatro Teresa Carreño. Chávez vive, la patria sigue. Maduro vive, Maduro vive, Jesucristo vive. Amén. El acto que tuvimos en Miraflores, hace una semana, menos de una semana, fue el viernes pasado, o el jueves. Ya vamos, ya vamos para allá. Que Dios te bendiga. Mire, estás al lado del Potro Álvarez, el otro cantante. Ya te pichó un extrae, ¿y cuál? Bueno, le está ahí de cantar aquí, me sorprendió. Bueno, así es el Potro. Te felicito, un aplauso a Jesús. Bueno, vamos a empezar entonces, pues, ¿cómo es la cosa aquí? Bien, allí vemos entonces al jefe del Estado venezolano. Continúa saludando a las personas con discapacidad. Me escuchará Héctor Rodríguez. Teatro Teresa Carreño, a este acto lleno de amor, de alegría, este acto que muestra a la revolución bolivariana, que muestra a la revolución chavista, que usted dignamente dirige y le da continuidad al camino del comandante Chávez. Presidente, aquí tenemos, en este teatro, presente a los compañeros y compañeras de la misión, José Gregorio Hernández, que han terminado su tercer censo nacional y que han estado durante varios meses debatiendo y discutiendo para la creación del Consejo del Poder Popular Presidencial. También tenemos compañeras y compañeros de la gran misión, hermosa misión, en amor mayor. Una misión que ha dignificado a nuestros adultos y adultos mayores. No podemos olvidar que hoy en Venezuela el 76% de la población en edad de ser pensionado está pensionada. Culpa de Chávez y gracias a la revolución. También tenemos compañeros y compañeras de la misión Hogares de la Patria, del Movimiento de Familia y de las distintas misiones del país. Un encuentro, presidente, que sirve para seguir avanzando en el camino que nos marcó el presidente Chávez de consolidar, como diría Bolívar, la mayor suma de felicidad, de seguridad y estabilidad política, pero un encuentro que también es muestra de la revolución bolivariana. Cuando la oligarquía y cuando el imperio norteamericano quiere bombardearlo a usted, quiere intentar darle un golpe a usted, no es a usted, es al pueblo venezolano, es a las misiones educativas, es a las misiones sociales, es a las misiones de salud. Así que este encuentro, presidente, es para seguir avanzando en la ruta del socialismo, pero también es para darle un inmenso aplauso y que cuente con todo el apoyo de las misiones venezolanas, de los luchadores, de las luchadoras y del pueblo venezolano. Bueno, buenas noches. Vengo, pido a los compañeros del equipo de sonido la mayor colaboración, porque venimos de una tremenda jornada en todo el país. Vengo llegando de Maturín y el pueblo y las mujeres de Monagas le envían su saludo. Miren, por aquí están de Monagas, así que pido la mayor colaboración al equipo de compañeros para ver si la voz alcanza con fuerza el mayor tiempo posible, ¿verdad? Siendo tan importante este acto de instalación del Consejo Presidencial de compatriotas con alguna discapacidad, vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolivar. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, patria. Estamos en este maravilloso Teatro Teresa Carreño con el Consejo Presidencial de compatriotas con alguna discapacidad. Y el Consejo Presidencial de nuestros adultos mayores. Hemos venido a este encuentro y estoy llegando de maturín, como estaba diciendo, con el abrazo, las bendiciones y el amor de las mujeres de Monagas que nos han dado su amor. tuvimos la primera combatiente. Un saludo a Silvia Flores, primera combatiente. Compañero. Y teníamos este compromiso, este acto desde hace una semana para nosotros activar hoy el Consejo Presidencial de compatriotas con alguna discapacidad. Yo quisiera, pero además vamos a activar hoy, aquí tengo, mire, la cuenta de ahorros y la tarjeta de las pensiones, esta es una de las 300 mil pensiones en amor mayor que este año voy a entregarle al pueblo adulto mayor. Lo dije en la Asamblea Nacional y aquí estamos cumpliendo 300 mil nuevas pensiones para el pueblo venezolano. Acabo de firmar. Aquí tengo los puntos de cuenta firmando los recursos para las pensiones de este año. Acabo de firmar hombres y mujeres, fíjense ustedes, solo en socialismo, en tiempos difíciles para la economía, solo en socialismo se pueden administrar los recursos para proteger a quien necesita protección. En primer lugar nuestros niños y niñas, su educación. En primer lugar también nuestros abuelos y abuelas, nuestros adultos mayores. Mientras en Europa y Estados Unidos les están quitando la pensión les están rebajando a la mitad la pensión en Venezuela, yo aumenté las pensiones a partir del primero de marzo y vamos a crecer hasta 3 millones de pensiones este año. ¡Revolución! Una cámara por aquí por favor para mostrar unos datos yo quiero mostrarles a ustedes cómo evoluciona el petróleo el pueblo tiene que estar informado de todo ¿verdad? Pueblo intelectual un pueblo de sabios un pueblo oculto un pueblo informado por favor una cámara por aquí por este ladito por aquí tico eso por aquí tico aquí eso es un pueblo oculto informado educado consciente es un pueblo libre sólo un pueblo oculto puede alcanzar la verdadera libertad que ha alcanzado el pueblo de Venezuela y nosotros tenemos que nosotros tenemos que abonar todos los días no van a creer hay gente que de repente dice no yo ya estoy formado no yo me la estoy comiendo yo me la sé toda no aquí nadie se la está comiendo aquí nadie se la sabe toda humildad aquí todos tenemos que estudiar prepararnos elevar nuestra conciencia todos los días a toda hora fíjense ustedes el precio del petróleo como se desplomó desde octubre noviembre de 90 dólares el barril llegó el 13 16 de enero llegó a 35 dólares el barril aquí está y se mantuvo en 35 hasta finales de enero principios de febrero quiere decir más del 50% de los ingresos del país se vinieron abajo pero como yo dije dios proveerá y dios está proveyendo los recursos que necesita el pueblo para su vida así de sencilla amén 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 y a dios rogando y con el coco pensando a dios rogando y trabajando a dios rogando y accionando todos los días trabajando por eso fui a la gira recuerden ustedes la gira a conseguir los recursos que le hacían falta a la patria y los conseguí Fede Cámaras salió a declarar que Maduro di de dónde vas a sacar los reales Fede Cámaras échate por un lado vale quédate callada aquí los recursos son para el pueblo no para ti Fede Cámaras se acabó el tiempo de las élites y de la burguesía así que me siento muy complacido que se hayan hecho los cálculos y voy a proceder y voy a proceder a firmar ya hay aprobado voy a proceder a firmar los recursos para las 300 mil pensiones nuevas de este año que nos llevarían hasta 3 millones de pensionados aquí está la firma del presidente de la revolución y de la patria aprobado aprobado los recursos aquí están y vamos a ir paulatinamente vamos a ir progresivamente a través de que fíjense ustedes por ejemplo de la gran misión hogares de la patria hogar por hogar donde consigamos un abuelito un abuelito ¿verdad? allí activamos la pensión en amor mayor ¿a través de cuál metodología? de la metodología del censo y la activación hogar por hogar comunidad por comunidad por eso quiero felicitar al equipo de hogares de la patria que los dos primeros fines de semana han visitado más de 200 comunidades y han inscrito más de 25 mil familias ya en hogares de la patria es una metodología para llegar al hogar y que no se metan los vivos los gestores no se mete un vivo por aquí un vivo por allá y le den la pensión a quien no la necesita no las pensiones son para quien la necesita para quien ha trabajado toda la vida igual igual que las asignaciones económicas las asignaciones económicas para hijos de Venezuela hijos e hijas de Venezuela yo quiero empezar esta reunión de trabajo luego de haber regresado del oriente del país estuve por Cumaná estuve en la gran marcha obrera de la clase obrera de Guayana un saludo a la clase obrera estuve en la asamblea de mujeres hoy en Maturín se desbordó cuando yo salí de la asamblea de Maturín había más gente afuera del estadio que adentro increíble increíble la cantidad de gente en Maturín se desbordaron las calles de amor de pasión yo quiero agradecerle a todo el pueblo de Venezuela todo el apoyo que me está dando todo el amor que me está dando para defender los derechos sociales la constitución y la revolución bolivariana me dicen que tenemos unos voceros ¿verdad? y unas voceras yo quisiera escuchar a los voceros en primer lugar le voy a dar la palabra a Aníbal Coltac ¿dónde está Aníbal? Aníbal Coltac aquí arriba está Aníbal tiene es parte de los voceros tienen alguna discapacidad auditiva joven venezolano y ahora nuestros compatriotas con alguna discapacidad auditiva son ciudadanos con plenos derechos en la revolución bolivariana no son discriminados antes eran puestos de lado discriminados hoy son nuestros hermanos nuestras hermanas Aníbal Coltac vamos a abrir contigo esta jornada de trabajo de asamblea de instalación del consejo presidencial de gobierno popular de compatriotas con alguna discapacidad Aníbal Buenas noches Chávez vive la lucha sigue nosotros mi persona soy graduado en educación especial trabajo en las comunas y soy vocero del consejo presidencial de gobierno somos cinco voceros trabajamos unidos también hicimos un trabajo en los 24 estados para elegir los voceros hay 120 voceros que vamos a trabajar en unidad y de corazón grande por Venezuela el gobierno le damos gracias por prestar atención a la discapacidad nosotros hemos trabajado y seguimos unidos le damos gracias a las instituciones la misión a Conagri la misión José Gregorio y a la presidenta de Conagri Zoraida Ramírez que nos colaboró y nos ayuda a trabajar por la discapacidad le damos un aplauso yo estoy contento nosotros las personas con discapacidad los sordos estamos contentos el pueblo la juventud que está viendo nosotros nos comunicamos a través de la lengua enseña somos voceros podemos participar como todos yo quiero decirle que nosotros las personas con discapacidad nos comprometemos a hacer crecer nuestra revolución a trabajar en los estados a defender nuestra economía todos nos comprometemos a apoyarlo a usted si o no nosotros lo apoyamos a usted la discapacidad apoya al presidente Nicolás Maduro al hijo de Chávez a usted la revolución es grande y seguirá creciendo aquí tenemos las propuestas de los 24 estados las vocerías en estos libros hicimos un trabajo grande de trabajo gracias a la constitución el artículo 81 que nos representa que podemos hablar a través de nuestra lengua enseña nos sentimos orgullosos por lo que el estado ha hecho por nosotros en la ley de personas con discapacidad en el 2007 primera vez en el mundo nos sentimos orgullosos por eso es importante aquí nosotros le vamos a entregar a usted todas nuestras propuestas de todas las personas con discapacidad y estamos felices nosotros prometemos estar con usted rodilla en tierra le pido a todos que copien conmigo y que se pongan en pie un aplauso para nuestro presidente un aplauso para Aníbal Aníbal gracias conceptos muy claros Aníbal ¿qué edad tienes tú Aníbal? 32 años 32 años Aníbal cuando esta constitución nació tú tenías 15 ¿verdad? 16 quiere decir que la revolución te encontró a ti cuando empezaba tu primera juventud uno tiene varias juventudes a veces los llaman adultos mayores yo creo que somos juventud mayor la juventud más joven está en los liceos universidades la juventud madura que está aquí y la juventud mayor a partir de 60 para arriba ¿verdad? vamos a cambiar ese lenguaje aquí en la constitución juventud eterna porque quien ama quien practica el amor en primer lugar a nuestro señor creador quien practica el amor a la patria quien practica el amor a su familia quien practica el amor a sus compatriotas tiene el alma renovada y será joven eterno hasta el último segundo de su vida así vivo a 100 años 120 140 gracias Aníbal mira y hablo de la constitución porque nosotros nosotros cuando escribimos esta constitución fue la primera vez en la historia de Venezuela saben ustedes ¿verdad? que se le dio rango constitucional a las personas con discapacidad por primera vez en la historia creo que del derecho constitucional del mundo creo la primera vez que en una constitución se puso un artículo para proteger a las personas con alguna discapacidad fue en Venezuela gracias a quien a Hugo Chávez Fría honor y gloria a Hugo Chávez ahora yo fui constituyente Nancy creo que también ¿verdad? no no Silvia se quedó en la asamblea nacional el congreso de la antigua república para garantizar cerrarle la Santa María bueno un equipo que atiende a un compañero que tiene un problemita de salud por favor el equipo de médicos vamos a atenderlo con tranquilidad ya van los médicos allá ya van bajando tranquilos ya los van a atender por favor todo el equipo de médicos paramédicos que está aquí por favor vamos a atenderlo la muchacha que está al lado del compatriota que tiene problemas por favor ahí que esté tranquila por favor ya llegó el médico mira ese muchacho que está de camisa azul es médico por favor acompáñalo tranquilo todo se supera con tranquilidad muy bien atiéndanlo y cárguenlo bien y los médicos lo atienden por favor y me informan gracias estaba diciendo que por primera vez yo fui constituyente Silvia se quedó en el congreso Nancy también enviadas por Chávez para garantizar bajarle la Santa María al congreso bicameral de la burguesía en su momento y fíjense ustedes el artículo 81 busquen su constitución el artículo 81 del capítulo número 5 el capítulo número 5 su concepto es de los derechos sociales y de las familias por eso esta constitución es sagrada y debemos defenderla de golpista de fascista debemos defender esta constitución de los cuchillos afilados de la burguesía el artículo 81 dice año 99 el último año del siglo 20 uno ve esto y dice que adelantado estaba Chávez al tiempo que grande ha sido la revolución bolivariana que vino a visibilizar a los que eran invisibles que vino a incluir a los que eran excluidos que vino a proteger a los que eran explotados y que vino a construir el nuevo derecho constitucional los nuevos derechos humanos son estos los verdaderos derechos humanos son estos en el capítulo de los derechos sociales y de la familia nos daríamos nos daríamos banquete si nos pusiéramos a leer cada artículo yo lo leo y les digo recuerdo como que fuera hoy mismo como si fuera ahorita y yo estuviera sentado en la constituyente ya cuando esto se leyó cuando lo perfeccionamos y cuando se sometió a voto y todos los constituyentes revolucionarios votamos a favor si no hubiera sido porque tuvimos mayoría abierta y total en la constituyente no hubiéramos podido hacer esta constitución histórica para proteger y reivindicar al pueblo miren lo que dice el artículo 81 toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria el estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad le garantizará el respeto a su dignidad humana la equiparación de oportunidades condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones de conformidad con la ley se le reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana aquí aquí empezó el siglo veintiuno venezuela dio un salto a la modernidad al futuro gracias a la revolución bolivariana y gracias a quien a hugo chávez fría es importante saber esto Aníbal tú tenías 15 años ahora tienes 32 hemos avanzado pero falta mucho por hacer y es lo que vengo yo a comprometerme aquí yo vengo a comprometerme y el consejo que ustedes ya han fundado con las 24 asambleas que hicieron consejo democrático primero asamblea debate de ideas libremente elección de 120 voceros y ahora vamos a trabajar ahora es que viene trabajo tenemos que convertir esos documentos en acción en realidad no se pueden quedar letra muerta están de acuerdo yo también estoy de acuerdo así es ahora yo necesito dos cosas yo le voy a dar la palabra ahora a otro compañero pero voy a hacer el siguiente comentario antes de dar la palabra a Orlando Fermín Coyó el Coyote Coyó Orlando Fermín tiene una discapacidad visual ya le voy a dar la palabra es un vocero yo necesito dos cosas compañero compañera equipo de la misión José Gregorio Hernández la misión José Gregorio Hernández es el instrumento para proteger y darle amor a todas las personas con alguna discapacidad y tenemos que fortalecer la inversión ahora dos cosas compañeros tomen nota no podemos perder un segundo de tiempo primero el consejo presidencial de gobierno popular de compatriotas con alguna discapacidad el primer punto en la agenda tiene que ser cumplir las propuestas para mejorar el acceso al empleo a la educación a la salud y la protección integral prótesis ¿verdad? etcétera etcétera es lo primero avanzar en eso vivienda vivienda correcto la gran misión vivienda Venezuela que tiene un plan especial para atender un porcentaje de vivienda transporte es lo primero ahí están los transportistas mira brincaron los transportistas frente revolucionario único de transporte alternativo presente fíjense primer punto y el segundo punto oído no 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 eso no ya va segundo punto escuchen bien segundo punto es muy importante los consejos presidenciales de gobierno popular de los pueblos indígenas de los trabajadores de la clase obrera de las mujeres de la juventud de los campesinos y pescadores todos ya va los estoy nombrando para que sepan todos los consejos presidenciales de las comunas y consejos comunales de la cultura los cultores artistas poetas hombres y mujeres de la cultura los consejos que hemos instalado y están trabajando tienen una tarea vital que es el segundo punto que yo les planteo aquí tomen nota la segunda tarea es ayudarme a gobernar gobernar junto a su presidente pueblo presidente y yo necesito de ustedes si el primer punto es atender sus necesidades reivindicaciones y asuntos de interés el segundo punto es gobernar recibir propuestas de ustedes para todas las materias económicas seguridad política gobernar poder popular en lo concreto es el pueblo en el poder es el pueblo presidente siéntanse cada uno de ustedes posicionados o poseído poseído por el poder presidencial ustedes tienen que ser presidente y presidenta de este país el gran poder colectivo del pueblo organizado esta idea ustedes me la entienden yo creo que no me permiten pues la reflexión y si es posible regaño pero yo hago un llamado al pueblo a los consejos presidenciales a que se pongan las pilas y asuman el poder político y se conviertan en pueblo presidente mujer presidente joven presidente clase obrera presidente tenemos a perez pirela miguel ángel perez pirela saludo miguel ángel está en el estudio yo voy a hacer un pase ahora después de escuchar a urlando porque perez pirela tiene unos videos con revelaciones del atentado golpista pruebas contundentes de la participación de la derecha y del imperio estadounidense en el golpe de estado que se pretendía contra el pueblo ya vamos a hablar un segundito miguel ángel tremenda pinta tiene miguel ángel mire elegante vale regálame una chaqueta así miguel ángel cuente con eso compatriota un segundito miguel ángel está miguel ángel así como cuando le dicen a uno toma el turno el bate y uno se pone allí y ya quieres batear fíjense este segundo punto es muy importante y debe entenderse cada vez más los consejos comunales las comunas los movimientos sociales ustedes tienen que debatir dentro de ustedes qué es esto que dice Maduro de que pueblo presidente qué es esto pensarlo sentirlo si no se piensa si no se interioriza es difícil que se ejerza y ustedes saben así como hay vacunas contra enfermedades por ejemplo hay una vacuna contra la hepatitis no se pone la vacuna y no le da hepatitis hay una vacuna contra la gripe la mayor vacuna contra las pretensiones imperiales de destruir Venezuela la mayor vacuna contra las pretensiones de la derecha de volver al poder y traer el capitalismo traer a Venezuela la mayor vacuna es el poder del pueblo el poder popular el pueblo presidente por eso yo creé los consejos presidenciales de gobierno popular para empoderar al pueblo me perdonen la pasión pero yo siento que esto es lo más importante que nosotros hemos hecho en los dos últimos años de revolución después de que perdimos físicamente a nuestro comandante instalar los consejos presidenciales de gobierno popular por favor asúmanlo en serio con amor con pasión siéntanse presidentes siéntanse presidenta y ayúdenme a avanzar en la construcción de la revolución voy a darle la palabra que Dios le bendiga su fuerza y su apoyo miren compatriota voy a darle la palabra a Orlando Fermín Orlando me escucha te escucho te oigo presidente Orlando Orlando tremenda voz vale gracias a Dios habla bien Orlando Fermín Coyó Orlando tiene la palabra adelante el hijo de Romelia Coyó Córdoba y de Rafael Tineo orientales uno de Caripito de Kiriquire y otro de Maturín bueno un saludo pues por allá al oriente del país así que estamos aquí presidente muchas gracias por esta oportunidad saludo a las autoridades a los ministros a todos los presentes un saludo a todos los voceros y voceras a los representantes de las instituciones y a todo el pueblo general y a Venezuela un saludo a Venezuela un saludo a la patria que vivan los chavistas que vivan los chavistas que vivan los chavistas que vivan el pueblo venezolano que vivan los chavistas que vivan los chavistas es un honor para mí y para nosotros estar acá en este momento me toca hablar por todas las personas con discapacidad en su diversidad porque son muchas las discapacidades aparte de las cinco que se reflejan en el logo de Conactis, son otras que han nacido que deben ser constitucionalizadas y deben ser refrendadas en la ley porque ellos quieren sentirse incluidos nosotros somos capaces somos somos y quiero presidente amado decirle que usted está dando ahorita una fórmula de gobierno que Chávez la inventó esto forma parte del legado de Chávez gobierno popular, gobierno del pueblo gobernar con el pueblo si alguien no entiende lo que es un consejo presidencial nosotros vamos a ir por todo el país por todos los estados por las comunidades, los barrios a enseñar, a educar, a formar que es un consejo presidencial que es gobernar con el presidente porque eso lo está pidiendo el pueblo así es Orlando, mira un comentario antes de que continúe esta intervención yo necesito que ustedes recojan la verdad y me la traigan sintetizada bien planteada y sean capaces de traer la crítica la autocrítica lo que está mal hecho para yo recogerlo en mis manos y empujar los cambios necesarios que necesita la patria en todos los niveles ustedes tienen que ser mis ojos mis oídos ¿te parece Orlando? Presidente hay una porción bíblica en el libro de los proverbios que dice en el capítulo 11 versículo 14 dice dice que el pueblo o sea el presidente que gobierna en la multitud de consejeros hay sabiduría y usted lo que acaba de hacer aquí es reunirse de una multitud de consejeros lo que acaba de decir es eso y yo quiero refrendar esto presidente que así como Dios estuvo con Chávez y lo ayudó y lo rescató y se lo llevó porque llegó su tiempo Dios va a estar con usted porque incluir a Dios y a Cristo en el programa de gobierno de un país no lo había hecho ningún presidente de la historia venezolana este acto es sin precedentes esto es trascendental esto es histórico y memorable pero yo presidente no me quiero emocionar mucho porque aquí está la unción se nota se nota que no te quieres emocionar yo quiero hacer un break y que usted le dé el pase a Pérez Pirela porque yo sigo a mi amigo el hombre está pendiente y después seguimos con este un aplauso Orlando 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 tiene la pinta y la voz para tener un programa de televisión así es en venezolana de televisión presidente más nada pues cúmplase vamos a abrir un programa de televisión para las personas con discapacidad y Orlando va allí al frente ¿están de acuerdo? aprobado de una vez de una vez porque mira Orlando estaba hablando y yo me imaginé Orlando y algunos de ustedes en un programa de televisión presentando videos dando recomendaciones de salud haciendo propuestas productivas para el trabajo haciéndome propuestas a mí públicamente presidente cuidado con esto con esto con esto póngase las pilas ¿verdad? seguro la crítica y la autocrítica solo la podemos ejercer los revolucionarios las revolucionarias pero de todas maneras antes de darle la palabra a Pérez Pirela que ya lo tengo ahí yo quiero ya que este es un acto memorable como dijo como dijo Orlando yo quiero sentir el placer de decir la siguiente frase con la presencia de los 120 voceros electos democráticamente por las bases de los movimientos con alguna discapacidad yo dejo instalado hoy 26 de febrero del 2015 oficialmente el consejo presidencial de gobierno popular de los venezolanos y venezolanas con alguna discapacidad aprobado aprobado instalado a trabajar así 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 es que se gobierna así 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 Miguel Ángel Pérez Pirela joven venezolano maracaivero del Zulia voz de la juventud vamos a escucharte estamos en el horario de Miguel Ángel Pérez Pirela cayendo y corriendo hoy yo conversé con él y me dijo que tenía comentarios y revelaciones yo le dije bueno como lo prometí lo voy a cumplir en esta cadena nacional de radio y televisión para que todo el país pueda ver estas verdades que forman parte de muchas que vamos a ir sacando develando para nosotros vacunar nuestra patria de golpistas atentados terroristas adelante Miguel Ángel Pérez Pirela un aplauso para este muchacho bueno presidente desde aquí desde el estudio de BTV desde cayendo y corriendo también nosotros le enviamos a ustedes todo el equipo de cayendo y corriendo un aplauso para ese pueblo reunido ahí en el Teresa Carreño presidente es mucha la preocupación que existe en estos momentos a nivel nacional e incluso también internacional pues la campaña que en estos momentos se está gestando se está llevando a cabo contra Venezuela toda indistintamente del tinte político que se tenga mire es sin precedentes nosotros pensamos que se había llegado lejos cuando el carmonazo nosotros pensamos que se había llegado lejos en esta campaña en estas acciones desestabilizadoras cuando el paro petrolero incluso pensamos que ya no se podía ir más allá de las mal llamadas guarimbas que no son otra cosa que actos terroristas que mantuvieron en zozobra hace exactamente un año y un mes a toda Venezuela indistintamente del tinte político de los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas pues ahora la escala es todavía más grande hoy de hecho lo tuiteaba la canciller de la república más de 50 comunicados solamente por parte de los Estados Unidos contra nuestro país contra Venezuela toda una campaña mediática insisto yo sin precedentes en la cual desde el New York Times pasando por CNN en español el nuevo Herald el Heraldo ABC etcétera 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 están diciendo las 24 horas del día mentiras de gran impacto contra nuestro país pero más allá de esto existen elementos fácticos más allá del plano mediático que nos tienen que llamar a la reflexión se está tratando y esto yo lo digo con mucha responsabilidad presidente de la república se está tratando de incendiar nuevamente a Venezuela Táchira San Cristóbal el Zulia Maracaibo Estado Miranda municipio Chacao es una especie de oscuro triángulo de las bermudas para los mal llamados guarimberos que no son otra cosa que terroristas está de más decirle que todas las encuestadoras serias de este país nos dicen que en más de un 80% las venezolanas y los venezolanos refutamos nos oponemos rotundamente al terrorismo mal llamado guarimbero a todo esto hay que sumarle una denuncia que usted hizo pública y que se ha venido de alguna manera demostrando a través de pruebas contundentes el compañero Diosdado Cabello el compañero Jorge Rodríguez nos han venido también mostrando en este sentido yo quiero decir algo y si usted me permite también pasar un video de investigación que hemos realizado desde cayendo y corriendo y que creemos que creemos humildemente que es necesario que el pueblo todo lo vea lo tome en consideración y reflexione sobre el mismo porque ya no se trata presidente ya no se trata de pruebas vamos a decirlo así permítame hacerlo de segundo nivel ya no se trata de correos electrónicos interceptados ya no se trata de conversaciones telefónicas solamente interceptadas se trata también de ciudadanos de carne y hueso en este caso militares que están metidos de lleno de lleno en una intentona golpista para desestabilizar para romper el hilo constitucional a imagen y semejanza de lo sucedido durante el carmonazo la pregunta que yo me hago es la siguiente ¿cómo refutar cómo contradecir a militares de carne y hueso que fueron agarrados con las manos de la masa y que están diciendo nombres que están diciendo lugares que están diciendo acciones que se iban a tomar y cuyos relatos realmente y se lo se lo dice un calvo nos pone los pelos de punta ¿qué hemos querido hacer nosotros presidente pueblo venezolano todo hemos tomado las contundentes pruebas que ayer presentase casi a medianoche Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez y hemos elaborado hemos elaborado un un material audiovisual que creemos que es más que necesario en estos momentos ¿por qué presidente? ¿por qué? porque y usted sabe muy bien que junto con el maestro Luis Brito García escribimos un libro sobre Dactari y el paramilitarismo en ese momento se trató de hacer un chiste o hacer burla de más de 100 paramilitares encontrados en el área metropolitana después del carmonazo se habló de vacío de poder se hablaba de paro cívico es decir siempre se utiliza un eufemismo para tratar de esconder la realidad ¿por qué? porque si se concreta el golpe de estado triunfan si no se concretan también triunfan entre comillas porque todo el aparato mediático transnacional trata de relativizar el hecho y como lo dijo tristemente algún político venezolano especialistas en perder campañas electorales decía bueno los tucanos y las tucanas pues así burlándose simple y llanamente de algo tan grave y tan demostrado y tan demostrado como la intentona de golpe que se estaba gestando aquí en Venezuela y que quiso ser acompañada no solamente de un documento neoliberal publicado en el nacional sino también a través de los actos terroristas mal llamadas guarimba así que si usted me permite si el pueblo venezolano me permite quisiéramos nosotros pasarles a ustedes este video producido por el equipo de investigación de cayendo y corriendo en 2014 se hizo una denuncia que pocos creyeron se ha intentado fabricar durante estas cuatro semanas particularmente en estas cuatro semanas un formato que combina todos los anteriores formatos para un golpe de estado contra la democracia venezolana y contra la revolución bolivariana posteriormente en 2015 se volvió a denunciar ante el mundo hemos desarticulado hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia contra la estabilidad de nuestra patria para los medios internacionales solo se trataba de supuestos el alcalde de Caracas Antonio Leesma fue capturado por agentes del servicio de inteligencia de Venezuela porque supuestamente planeó un golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro pero ya los trabajos para presentar pruebas se venían realizando hicimos detenciones muy importantes el día de ayer en la noche en la madrugada y hoy están presos los conjurados las investigaciones continúan estamos desmantelando el resto de este intento de atentado golpista de estas detenciones y ante el mundo entero se presentaron las declaraciones de algunos militares capturados que explican en detalle los planes golpistas fui hernando luego calderón el primer militar retirado primer tenino varias personas se me acercaron el teniente retirado Barón Figueroa y gente de Salazar me hacía un mes de acá me hicieron que había un plan de desatrizar la oportunidad sin embargo este mes y el mes pasado me contactó gente de Salazar para realizar un video o algo le escribió en sí no sabía que era hasta el día de ayer que el fuerte se efectuó y se efectuó con militares activos y personas civil que fungían como cultos donde se le dice al presidente que renuncie a ciertos personajes que estaban en el video lo identifique ¿quiénes son? perdón Héctor el teniente Henry Salazar su esposa él desconozco su nombre el hermano que desconozco su nombre Luis Palmenares y mi persona que ha ido otro otro personaje que no sé quién es que fue el transporte de el teniente Henry Javier Henry Javier Salazar Moncada con su número de teléfono hace llamadas a un señor que se llama Pedro Rafael Mauri Bolívar que es el taxista que los está moviendo pero cosas de la vida ese taxista tiene conexión con Pablo Medina con Pablo Marcial Medina Carrasco tiene también llamadas en esos días porque esa cosa sí es rara ese señor vive en Maracay vive en Maracay y resulta que Pablo Medina ahorita está en Miami 10, 7 días por allá a buen entendedor pocas palabras en el audio del primer teniente retirado Luis Calderón se menciona a dos personajes que él dice desconocer pero que están plenamente identificados había dos personas que no sé quiénes son que son al parecer las más grandes que son Maximo y Guillermo no sé si son seudónimos o si son nombres de Pilar de Lore Carlos Manuel los una Zaraco alias Guillermo y nada más y nada menos que el general de brigada Paesto Real alias Maximo el golpe de estado que se pretendía efectuar tenía sus propios códigos y objetivos en Venezuela y en el extranjero ¿en qué consistía el golpe? o sea sé que era tomar el casco central de o sea de Guatil hasta acá hasta Valencia ¿cómo se comunicaban ustedes? en Porfín Porfín ah pero ¿qué tipo de de comunicación clandestina utilizaban para comunicarse? pero claro se le decían al ejército se le decían a bocate a 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 y a y a y a integrantes del movimiento de en el video el capitán el el capitán el y y ¿qué utilidad había ? lo iban a difundir ¿cómo lo iban a difundir? lo iban a mandar a extranjero había un contacto con una periodista llamada Patricia Gureo oí un canal de noticias no sé cuál en el extranjero también no manejo el nombre del canal ¿quién filmó el video? la esposa quien se empezó a hacer ¿qué tipo de cámara utilizó? creo que era Nikon o sea era negra más no recuerdo la marca como tal era una cámara cortada porque tomó foto y la del video mencionado por Lugo el primer teniente Henry Salazar también declaró en dónde se había realizado y explicó los planes con el avión que iban a utilizar ¿qué filmó el video? el equipo del escenario ¿cómo fue preparado? el auditorio el auditorio de Rosario ¿de dónde? donde la comité en el centro comercial que está en construcción que es centro comercial abajo y en San Cienso ¿qué pregunta al primer que no tiene el pitch sobre la disposición del sistema de armas del servicio del servicio del servicio bueno porque la intención del del de 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 cara era hacerle como un respaldo a ellos a las torpenes piernas entonces la intención de tu cara era hacerle como hacerle sobra para la tu vida ¿qué nombre entre los planes que le llaman el dictador organizador promotor de esta actividad que tenía que no nunca era por la inscripción del respaldo aéreo del doctor manguero ¿quién cree usted que un abogado de un abogado tenía para el asilo no no por sí porque ellos decían que la asilo tenía que ser rápida o sea lo más fácil posible no sé cuáles eran los planes pero ellos querían discutirlo antes de el carnaval máximo después de en las pruebas presentadas al país también se dieron a conocer las conexiones del teniente salazar el primer teniente Henry salazar se comunica un número internacional en estados unidos 12 12 pero ¿saben quién se comunica con ese número también? el señor Antonio Ledesma el número celular de Ledesma 414 314 9772 se comunica con esos señores al parecer Antonio Ledesma no es el único civil que conocía de este plan aló mi querido secretario general ¿cómo está la banca? mi querido presidente usted muy bien usted recibió el mensaje de Berto por supuesto ahora sí se ha jugado una lumpia yo me imagino que es o sea es firma eso y firmar la entrada no no yo le diría a Roberto que no yo no estaba de acuerdo con eso entonces coño porque uno no puede del acto que tuvimos al terreno ya electoral vas a llamar un golpe de estado de altamente todo lo demás pero ¿qué tiene? un camino es que buscó un mecanismo distinto digo yo hay que buscar el mecanismo yo lo que sé es que es un mecanismo de apoyo por si que lo respiamos todo eso todo algo promover alguna actividad de calle alguna vaina pero vamos a pensar que eso que puede que puede estar sí ok finalmente y por si fuera poco en los audios presentados en el programa de TV del presidente de la asamblea nacional se reflejó la vinculación de un empresario venezolano en el golpe y cómo está íntimamente relacionado con el plan de la derecha llamado la transición y yo hola cómo estás bien no embarqué si meto todo normal en caracas si hay movimiento sí aquellas cosas que tú me ibas a comentar que no me las comentaste por razones obvias bueno tú sabes que yo conversé en estos días en un cumpleaños con un empresario de caracas ajá que tiene relación con con del mundo civil y del mundo militar sí entonces el militar es muy importante si no me hable de nombre activo y generales y bueno y por la parte nuestra bueno el amigo que de siempre nuestro pues estaba en eso pues sí entonces estaban estaban preparando cómo se iba a hacer la transición ajá bueno esto me lo dijo este empresario porque este empresario tiene comunicación con ellos se han reunido en su oficina sí sí en su oficina entonces me dijo que bueno que eso estaba eso estaba avanzando pues ajá que estaba avanzando pues bueno el amigo uno de los amigos que nos tenía nos tenía informado ahorita sale para un encargo en una embajada ajá o sea que las cosas se están poniendo apretaditas pues eso sigue apretándose ¿sabe? eso sigue avanzando sí sigue apretándose en la calle hay mucho malestar todo eso es objetivo y es verdad que hay movimiento ¿y a nadie regresó? no no ha regresado yo no sé si viene para acá pero lo que me dijo lo último que me dijo me llamó de Nueva York sí bueno quiero hacer un toque de un día en Panamá y de ahí Antonio de ahí me voy a ir a Chile hay un congreso de la OCA y el amigo de arriba no puede moverse de Caracas el amigo de arriba no puede moverse de Caracas y Barrio me dijo que él también iba a ir a eso para Chile también que hay una vaina de la OCA y muy importante muy importante los días pasan y las pruebas continúan apareciendo ahora será momento de que los medios internacionales muestren al mundo estas pruebas o seguirán siendo para ellos solo rumores bueno presidente ahí ahí está parte del material nosotros quisimos reproponer sobre las pruebas que ayer casi a medianoche aquí en Venezuela en la televisión a través del programa con el mazo dando fueron mostradas al país por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello evidentemente evidentemente hay un sector del país que continúa negando la realidad burlándose de la realidad mi pregunta es acaso no lo hicieron durante un carmonazo acaso no les bastó ver a un presidente Hugo Rafael Chávez Frías secuestrado y a un dictador apoyado y aplaudido por la oposición autonombrarse presidente de la república seguramente estas pruebas para el pueblo reflexivo para el pueblo de a pie para el pueblo que quiere una Venezuela de paz no solamente significa un signo un símbolo de lo que podría pasar en Venezuela si desgraciadamente estos sectores tratan siguen insistiendo en llegar al poder a través de estos caminos estos caminos verdes estos caminos que no respetan la constitucionalidad y las decisiones populares presidente adelante bueno Miguel Ángel quiero agradecerte a nombre de toda Venezuela este esfuerzo tremendo que has hecho por sintetizar política y comunicacionalmente estas pruebas irrefutables de muchas que hay yo podría decirle que esto es así la puntica como dice la ñinguita de lo que hay una vez que los conjurados fueron capturados todos empezaron a hablar cantaron la traviata como dicen completo con todos sus derechos garantizados uno por uno empezó a colaborar y han contado todo sus relaciones en el mundo de la embajada de Estados Unidos a profundidad sus relaciones en el mundo de los políticos de las figuras políticas de derecha etcétera y los planes mucho más allá de esto que ya nosotros veníamos haciéndole seguimiento y nosotros lo que hemos hecho es desmantelar un atentado terrorista un atentado golpista donde hay lazos internacionales Miguel Ángel ya tenemos indicios de donde traían el avión tucano tenemos indicios de algunas siglas lo traían del exterior por eso llama mucho la atención Miguel Ángel como el New York Times Wall Street Journal Washington Post los diputados herederos de la visión colonial del Parlamento Europeo y algunos figuras y líderes de la derecha cuando mostramos esta prueba y yo presidente constitucional de Venezuela jefe de estado jefe de gobierno hombre de este pueblo denuncio oficialmente con pruebas cada vez más contundentes que iremos sacando ellos guardan silencio no dicen ni pivo y cuando actuamos sobre alguna figura política por orden de la fiscalía por orden del poder judicial en aplicación de la justicia involucrado en varios intentos de golpes de estado fuera y al margen de la ley salen en el mundo entero a respaldarlo y abandonan a su suerte a los militares al pequeño grupo que han logrado captar y comprarlo los abandonan los patean los usan y los abandonan no es la primera vez recuerdan la plaza altamira 120 generales se fueron para la plaza altamira y donde están ellos ahora olvidados nadie se acuerda de un solo nombre de ellos la embajada de estados unidos y el imperio en tiempos de George Bush y la derecha venezolana los mismos los utilizaron los usaron y los desecharon en la relación de la oligarquía con la fuerza militar por eso quiero agradecer toda la lealtad de la fuerza armada nacional bolivariana que ha sido ratificada todos estos días desde el general en jefe Padrino López el alto mando militar hasta el más joven de los soldados y oficiales de la patria y quiero seguir insistiendo la garantía de paz en Venezuela la garantía de democracia es esta constitución su respeto y los únicos que podemos garantizar la independencia y la paz del país somos nosotros el pueblo patriota y bolivariano de Venezuela y la unión cívico militar la unión cívico militar Miguel Ángel fíjate Miguel Ángel no solamente mire nada más este tema que yo he traído a este gran acto donde hemos aprobado los recursos para las 300 mil pensiones del plan especial anticíclico para el crecimiento social para la protección del pueblo donde estamos activando las primeras de las 300 mil ahora las voy a entregar en este acto donde estamos activando el consejo presidencial de gobierno popular de las personas con alguna discapacidad y tomando decisiones yo traje este tema hasta aquí Miguel Ángel porque yo lo he dicho gobernar y luchar como los delfines en la noche dormimos con un ujo abierto y con el otro también los delfines duermen con la mitad del cerebro despierto y la otra mitad duerme no duerme nosotros tenemos que ser como los delfines un ojo abierto y el otro también gobernar 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 todos los días gran misión hogares de la patria la gran misión vivienda venezuela hoy entregamos casi cuatro mil viviendas al pueblo de venezuela jueves de vivienda hoy es miércoles o jueves no jueves jueves 26 y así todos los días estamos gobernando ya voy a mostrar nuestro proyecto de bodegas de pedemercal voy a dar un pase vamos a multiplicar por miles las nuevas bodegas y abasto de pedemercal para vencer la guerra económica de los pelucones ahora fíjense ustedes gobernar y luchar le digo a los estudiantes estudiar y luchar le digo a la clase obrera trabajar y luchar producir y luchar así que esto es un acto de gobierno y he he pedido permiso de ustedes y me lo han concedido para mostrar estos temas para que todos tengamos conciencia de hasta donde llega el imperialismo norteamericano de hasta donde llega la ambición de poder de pequeños grupos de la derecha venezolana y salen todos a defender que maduro dice wall street journal maduro es un tirano a maduro es un tirano porque no se deja derrocar si yo me dejara derrocar fuera un gran demócrata váyanse a lavar ese palto señores del wall street journal y derecha mundial no voy a dejar un golpe de estado en venezuela no lo voy a permitir y si se dieran graves hechos voy a combatir con el pueblo en la calle y con la fuerza armada hasta que derrotemos a los conjurados si se presentara la situación lo digo yo todo lo que hago lo hago por la paz 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 pidamos construyamos paz estabilidad convivencia coexistencia pero hay sectores de la oligarquía muy arrodilladas al imperio que se prestan a estos planes como decía aquí este dirigente de copay Antonio Carri en su reflexión a otro dirigente de copay que le dice bueno Roberto Enrique va a firmar el documento llamado de la transición documento golpista porque es la forma para entrar entrar en que entrar en la junta de gobierno la junta de gobierno electa como unos conjurados pueden más que la constitución nuestro pueblo permitiría que se instale un gobierno de transición y pretenda eliminar esta constitución jamás entonces Carri le dice no le dice Carri allí no sé si lograron ustedes aquí verlo bien Carri le dice ahora sí se fumó una lumpia una expresión ahora sí se volvió loco cómo nos vamos a incorporar un golpe de estado entonces si vamos a abandonar la vía electoral está bien abandonémosla pero no nos mantengamos en las dos le dice Carri lo mismo que digo yo estoy de acuerdo con el Carri el que se mantenga por la vía golpista terrorista fuera de la constitución solo le espera un camino la cárcel así el Wall Street Journal o el New York Times me llame tirano no es tirano no es la ley que harían en Estados Unidos si un partido un grupo de partidos políticos los descubren comprando militares para sobrevolar Washington bombardear objetivos políticos de poder y luego a capturar confiesan todo que haría el presidente Obama los perdonaría los llevaría a la silla eléctrica le aplicaría la silla eléctrica a todos los conjurados fíjense fíjense el ejemplo del muchacho Snowden de paso que parece que un documental compañera Jacqueline un documental sobre la vida de Snowden parece que es muy bueno se ganó un premio Oscar sería bueno traerlo a Venezuela el documental para que lo viéramos todo este muchacho Snowden solo por revelar documentos secretos que involucraban a Estados Unidos en tortura en asesinatos en Irak en planes de asesinatos a figuras públicas documentos pues obstinados del papel que cumple Estados Unidos dándosela de policía del mundo a Snowden lo persiguieron en el mundo que casi invadieron Rusia para sacarlo de ahí simplemente alguien que reveló una información ¿qué haría Estados Unidos si descubre un grupo de conjurados? tendríamos que preguntárnoslo la respuesta es muy sencilla le aplicarían la pena de muerte a todos los conjurados de manera directa e inmediata aquí no aquí se le respondió respeta sus derechos humanos ustedes vieron el video que presentó Miguel Ángel Pires Pirelli en estos días ¿verdad? todas las mentiras que decían que al golpista este llamado el vampiro bastante plomo y peinilla le echó a nuestros viejitos que luchaban por sus pensiones y derechos el vampiro responsable de la represión y muerte de estudiantes el vampiro que se metió en golpes de estado y pasaba agachado a cada vampiro le llega su madrugada cuando llega la madrugada a cada vampiro le llega su estaca de madera ahora toda esa gente quiero hacer esta reflexión Miguel Ángel permíteme extender un poco más mi comentario y quiero que tú hagas un comentario toda esta gente tiene todas las garantías para ser política en Venezuela la mayor prueba es que se postulan algunos ganan algunos pierden y utilizan sus cargos y la libertad que da la constitución para compilar ustedes creen que un jefe de estado un jefe de gobierno un gobierno un estado puede permitir que un sector político esté conjurado llamando a la lucha armada buscando golpes de estado y a la vez esté participando en elecciones con la cara bien lavada ustedes creen que yo debo permitir el camino de la doble banda de la doble vía no lo puedo permitir así me llamen como me llamen en el mundo Miguel Ángel y lo digo sabiendo el apoyo que tenemos en los pueblos del mundo y en la mayoría de los gobiernos del mundo pero lo digo para que sepan la resolución que tiene nuestro pueblo de luchar por su democracia por su independencia por su dignidad porque se respete a Venezuela si nosotros tuviéramos que enfrentarnos al mundo entero como decía el libertador Bolívar para ser libres y que se respete a Venezuela así estoy dispuesto a hacerlo pase lo que pase para defender a Venezuela para defender nuestra patria en el espíritu de Bolívar así lo digo se acabó la doble banda se acabó la doble vía o son moluscos o son mariscos pero no pueden ser las dos cosas a la vez o van por elecciones y respetan la constitución o habrá justicia justicia y solo justicia pido el apoyo de todo el país del país democrático del país consciente pido apoyo de los que quieren paz 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 en Venezuela se va a imponer la paz yo lo dije hace un año ya el CNE fijó fecha para elecciones la autodenominada mesa de la unidad democrática que agrupa los partidos de derecha en Venezuela le pidió apoyo al consejo nacional electoral para realizar sus primarias que le parece quiere decir el cartagüeya la máquina el papelito el mejor sistema electoral del mundo la propia MUT lo reconoce y pide el apoyo del CNE muy bien un aplauso pues y le fijaron fecha Miguel Ángel para el 17 de mayo no sé vamos a ver qué hacen ellos con su primaria y nosotros fijamos solicitamos una fecha el 7 de junio el CNE nos dijo que logísticamente no podía nos solicitó que aceptáramos el 21 de junio y nosotros hemos aceptado el 21 de junio y el 21 de junio con padrón abierto vamos a hacer elecciones por la base en todos los circuitos del país en todos para elegir los candidatos y candidatas a la asamblea nacional Miguel Ángel yo vi una intervención seguro tú sabes cómo se llama de un diputado del parlamento europeo diciendo que yo quería suspender las elecciones parlamentarias para que tú veas las mentiras que dice en el mundo yo soy el más interesado que se den las elecciones parlamentarias además es nuestra obligación hacerlas ahora para las elecciones parlamentarias tiene que ir gente responsable y respetuosa de la ley y además lo digo Miguel Ángel compañero compañera yo soy el más interesado nosotros y nosotras somos los más interesados y las más interesadas en que haya elecciones porque cuando haya elecciones de la asamblea nacional este pueblo venezolano le va a dar una elección histórica a la derecha venezolana estoy seguro de eso se va a desbordar el pueblo de conciencia estoy seguro de eso segurísimo ahora ya basta de que vayamos a elecciones y ellos compilando la campaña electoral de ellos es sabotear la economía esconder los productos al pueblo guerra eléctrica guerra psicológica intentos de golpe esa es la campaña de ellos se acabó no se lo vamos a permitir de esa forma el que quiera ir a elecciones tiene que firmar y garantizar su compromiso de respetar la constitución la ley y al pueblo de Venezuela así de sencillo basta de atentado viste como Miguel Ángel eres capaz de generar todas estas reflexiones nosotros ¿verdad? nosotros vivimos en una democracia con plenas libertades debate público llamo al debate público a todo el pueblo de Venezuela sobre estas circunstancias y a mantener la consigna gobernar y luchar estudiar y luchar amar y luchar trabajar y luchar y en el caso de Miguel Ángel comunicar y luchar adelante Miguel Ángel si presidente además nosotros queremos hacer pública una reflexión y una investigación que el equipo de cayendo y corriendo y de la iguana.tv que trabaja las 24 horas al día hemos individuado aquí dentro de la campaña que se está generando hay un factor fundamental que cualquier venezolano y cualquier venezolana puede ver puede demostrar y es el siguiente hay grupos élites posteados en sitios estratégicos dígase estado Tachira San Cristóbal estado Zulia Maracaibo estado Miranda Chacao con cámaras las 24 horas del día de ultimísima generación y que están esperando que esos focos de violencia generen una víctima generen un muerto para tener por fin el trofeo mediático que mostrar no nacionalmente sobre todo internacionalmente insisto con las encuestas el 80% de los venezolanos indistintamente el tinte político que tengan quieren poder llevar tranquilamente a sus niños a la escuela en el caso de los motorizados quieren poder transitar libremente sin que haya una guaya que lo que lo desgoya en el caso de los trabajadores del sector productivo de la clase media quiere seguir produciendo para este país los insumos necesarios en todos los sectores ahora ¿qué se quiere vender internacionalmente? se quiere vender el asesinato se quiere vender el muerto se quiere vender la fotografía en llamas se quiere vender a un país al borde de la guerra civil ¿y cómo se hace esto? se estructuran grupos de élites que realizan acciones terroristas mal llamadas guarimbas con otros grupos de élites comunicacionales que están ahí esperando el muerto esperando el herido fotografiando la llama etcétera 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 en eso andan los portales web nacionales e internacionales en eso andan muchos canales de televisión nacionales e internacionales en eso andan muchos periódicos nacionales e internacionales porque no han podido demostrar que en Venezuela el pueblo está en la calle protestando contra un gobierno que ellos tildan de dictador y al no poder hacer eso porque tuvieron una grandísima oportunidad el 24 de enero convocaron a una marcha a una concentración y no le fue nadie hace exactamente dos semanas trataron de hacer lo mismo en la plaza abrión de Chacahito y no fue nadie quisieron vender en los alrededores del SEBIN que eso estaba lleno de gente protestando y no había nadie al no poder entonces tener poder de convocatoria estructuran grupos de élites que se encargan por una parte de desestabilizar y por otra de hacer de esa desestabilización situada mínima que no representa para nada la mayoría del pueblo venezolano esa sección la hacen una regla y si las venezolanas y los venezolanos en este momento se meten en los portales del Corriere de la Cera por ejemplo en Italia del Messagero en Italia del país del ABC en España de Le Figaro de Liberación de Le Monde en Francia del Washington Post del New York Times del Nuevo Herald en los Estados Unidos solamente por nombrar cuatro países usted se va a dar cuenta que nos están vendiendo a nosotros como un país en caos como un país víctima de una guerra civil como un país en los cuales nos estamos matando todos los días por razones políticas entonces alerto a las venezolanas y a los venezolanos alerto al sector estudiantil a todo el sector estudiantil alerto a los obreros alerto a los sectores productivos alerto incluso a los empresarios al no poder insisto yo en esto al no poder tener un poder valga la redundancia de convocatoria que llene las calles por doquier y que pueda ser vendido internacionalmente como que el pueblo de Venezuela pide la destitución etcétera etcétera el presidente al no poder realizar esto se están yendo por el camino de la excepción del foco del terrorismo situado para generar sobre todo transnacionalmente la noticia que están generando mientras que países mientras que países vecinos con una historia de guerra civil de más de 50 años se venden en canales de televisión como CNN en español como el paraíso en la tierra a nuestro país en el cual indistintamente el tinte político nosotros queremos echar para adelante queremos producir a nuestro país se nos está vendiendo como un país en el cual se vive nada más y nada menos que una guerra civil es decir se están creando las condiciones necesarias para derrocar al presidente de la república adelante presidente para derrocar al presidente de la república adelante presidente bueno Miguel Ángel siempre muy certero mira como te aplauden y la correcta y la correcta pronunciación del francés y del inglés Miguel Ángel nos has motivado un conjunto de reflexiones yo digo que nuestro pueblo saque sus propias conclusiones y sigamos como digo la marcha gobernar y luchar todos los días luchando 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 permanentemente fíjate aquí me llegó aquí tengo las propuestas de todos los consejos presidenciales de gobierno popular para garantizar la democracia y la paz en cualquier escenario aquí están los planes de los trabajadores en todos los niveles escenario uno que hacer escenario dos que hacer y en todos garantizamos la paz la tranquilidad la constitución la gobernabilidad la derrota de cualquier intento de golpe en todos los escenarios aquí está la propuesta de las comunas los consejos comunales los movimientos sociales de las mujeres de los jóvenes estudiantes de liceos universidades aquí está pues de los campesinos en los campos por allá los pescadores y todo articulado a la fuerza armada nacional bolivariana venezuela está decidida a ser libre y seremos libres soberanos e independientes por siempre gracias miguel ángel gracias nos vemos pronto gracias miguel ángel muy oportuno todos tus comentarios videos muchas gracias bueno ahora vamos a proceder por favor a entregar de manera simbólica pero real las tres cuentas de ahorro nuevas de las primeras tres pensiones de las trescientos mil que este año voy a entregar nuevas se trata de María Villegas Gisela Carmona y Amavile Rodríguez tres mujeres por aquí María Villegas mira si me prestas un micrófono paso al frente para poder abrazarlos María Villegas María ¿cómo estás? ¿de dónde vienes tú María? yo vengo de Charayave Charayave un saludo a los valles del Tuy bueno María con mucho amor aquí tienes tu pensión y muy pronto vamos a hacer el acto especial para que en esta misma tarjeta ayúdame aquí por favor esta misma tarjeta que te estoy entregando aquí mismo vamos a activar en el mes de marzo el bono salud para nuestros pensionados así que te entrego tu cuenta de ahorro y tu tarjeta ya y que Dios te bendiga amén tengo palabras para decirle porque sinceramente había esperado esto de hace mucho tiempo bueno que Dios te bendiga pues con mucha fuerza ahora viene Gisela igualmente Gisela ¿de dónde vienes tú Gisela? de Gramoven un saludo a Katia Parroquia Sucre Gisela Gisela Carmona bueno igualmente Gisela aquí tienes tu tarjeta guárdala bien y aquí tienes tu tu libreta y tu tarjeta ¿verdad? con tu chip bien moderno y ya a partir de marzo activaremos el bono salud para respaldar a nuestros pensionados con petróleo a 30 o a 100 los planes sociales no lo va a parar nadie así que te felicito que Dios te bendiga en nombre de mi hija muchísimas gracias bueno que Dios los bendiga saludos a los vecinos en Gramoven saludos a todos y a Amavile Amavile camarada ¿dónde vienes tú? de La Vega ¿qué parte de La Vega? de los altos de la casita de arriba las casitas de arriba bueno un saludo a la gente de La Vega Parroquia La Vega Amavile yo le agradezco todo lo que te digo ¿dónde naciste tú? yo nací en la Candelaria ah ¿caraqueño? caraqueño caraqueño la Cruz Roja ¿qué edad tienes tú? hoy pasé 65 años la Cruz Roja nació la Cruz Roja tiene varios años es una edificación muy bonita antigua de esa zona de San Bernardino le agradezco todo lo que ha hecho la revolución por mí señor presidente muchas gracias le agradezco bastante que Dios bendiga a nuestros viejitos aquí tienes tu tarjeta tu libreta y tu tarjeta que Dios te bendiga y ya sabes amar y luchar vivir y luchar que Dios los bendiga gracias bueno antes de terminar esta jornada fíjense vamos a bueno le anuncio que el sábado que viene estén muy pendiente el sábado 28 de febrero mañana es 27 de febrero 26 años de la rebelión popular del pueblo venezolano contra el Fondo Monetario Internacional y contra los vampiros de entonces rebelión y masacre rebelión y masacre 27 y 28 de febrero 27 de febrero mañana hay muchas actividades en todo el país pero el 28 de febrero el sábado yo los invito a la gran marcha antiimperialista del pueblo de Venezuela aquí en Caracas haré importantes anuncios en esa marcha la gran marcha de la dignidad del pueblo de Bolívar tráiganse sus banderas amarillas azul y rojas con sus ocho estrellas tráiganse sus escudos el escudo de Venezuela amado escudo de Venezuela y vamos a cantar los signos de la patria 28 de febrero último día de febrero se cumplen 11 años en que el comandante Hugo Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana que viva Chávez y luego que marchemos la patria sigue y sigue luego que marchemos en la nochecita ya 7 de la noche tenemos a Mario Silva otra vez en Venezuela en el programa de televisión 7 a 9 dos horas con sus análisis sus videos y todas sus verdades y fuerzas que nos transmite y los invito me acaba de informar aquí lo tengo mira se lo voy a leer me acaba de informar la ministra Jacqueline Faria que luego a las 9 de la noche se estrena en Venezuela el documental sobre la vida de Snowden y lo vamos a pasar en exclusiva por venezolana de televisión a las 9 de la noche se llama Citizen Fur Citizen Fur la vida de Snowden interesantísimo he escuchado comentarios he visto unos micros pero no lo he visto completo así que el sábado nos vamos a dar banquete de 7 a 9 Mario y de 9 a 11 Snowden ajá bueno compañero fíjense ustedes el compañero que tuvo un problema aquí ya está bien me mandan a decir que ya está bien tuvo un pequeño problemita de salud pero ya está tranquilo recuperado y lo llevamos a su casa para que descanse ¿verdad? pero antes de irnos a nuestra casa yo quiero hacer un pase en vivo para que ustedes vean esta experiencia tan hermosa yo quiero mostrarla es la inauguración de un P de Mercalito un abasto una bodega allá en el observatorio sector La Piedrita calle Miranda parroquia 23 de enero allá está el vicepresidente Carlos Osorio el ministro Iván Bello el jefe de gobierno del distrito capital hay gente del 23 miren emocionado por allá gritan duro ¿verdad? tienen buenas buenas cuerdas vocales igualmente tenemos la vocera del comité de alimentación del consejo comunal de la piedrita a Marvin Peraza a Robert Escalona vocero principal del comité de finanzas del consejo comunal consejos comunales para que ustedes vean este P de Mercalito va a atender a la piedrita a los vecinos de Sierra Maestra Cajigal Santa Clara unas 1200 familias aproximadamente tiene capacidad para 4 toneladas métricas de almacenamiento le va a dar empleo directo a 6 compatriotas que van a trabajar ahí con amor tiene una caja registradora y nosotros le vamos a despachar los productos y a garantizarle todos los productos a través de la corporación productora distribuidora de mercado de alimentos Corpo Pomercal que nombre tan raro hay que buscar un nombre más sencillo Osorio Corpo Mercal debería ser y garantizamos todo el abastecimiento de esta red de bodegas y abastos P de Mercal que estamos instalando en todo el país vamos a mostrarla Carlos Osorio por favor de manera contundente muestra las imágenes invito a todos los consejos comunales a incorporarse al sistema P de Mercal adelante Carlos Osorio si mi comandante muy buenas noches y buenas noches al pueblo venezolano nos encontramos aquí el gobierno bolivariano y revolucionario que usted lideriza cumpliendo esa noble tarea de seguir protegiendo al pueblo me acompaña el jefe de gobierno Ernesto Villegas el ministro de alimentación y todo el equipo del ministerio de alimentación unidos al pueblo y trabajando con el pueblo aquí tenemos mi comandante de manera muy rápida todos los productos que se van a distribuir a través de estas pequeñas bodegas que la hemos transformado o se han destinado con el nombre de P de Mercal que son instalaciones vamos a hacer la inauguración aquí con los niños con los niños en el territorio nacional instalaciones que son bodegas pequeñas con un espacio relativamente pequeño pero que está insertada en lo que nosotros llamamos punto y círculo en cada uno de los diferentes barrios de las diferentes regiones que van a tener lo que es los productos que forman parte de la cesta básica lo que es el pollo la carne la leche la harina la pasta el arroz cada uno de los productos que nosotros distribuimos a través de nuestra misión alimentación a través de nuestro más de 22 mil puntos que tenemos diseminados en todo el territorio nacional y que por intrusiones suyas tenemos la firme tarea de multiplicarlos multiplicarlos precisamente en base o en virtud a esa guerra económica que durante el año pasado y este año ha arreciado por esos factores de la oposición que quieren llevarle por supuesto una intranquilidad al pueblo aquí podemos ver en estas láminas que tenemos aquí antes de darle la palabra a nuestro compañero jefe de gobierno mi comandante aquí tenemos cómo va a funcionar el diagrama de flujo el diagrama de flujo de este sistema pedemercalito que usted nos ha ordenado a través del ministerio de alimentación multiplicar a nivel nacional aquí lo podemos ver los consejos comunales con las estructuras del estado usted ordenó crear también lo que son los comandos políticos militares en cada uno de los estados de los cuales está conformado por un jefe civil y un jefe militar aquí estamos en compañía del jefe civil de aquí en Caracas el jefe de gobierno Ernesto Villegas y estas estructuras como las podemos ver aquí son bodegas que ya existen que están diseminadas en cada uno de los barrios que nosotros vamos a fortalecer el abastecimiento de los productos de esta secta básica para asegurar de que el pueblo en el barrio como ocurría en tiempos anteriores el pueblo en el barrio tenga los productos alimenticios dentro de esa campaña irresponsable que los factores de la oposición y los que manejan todavía gran parte del sector agroproductivo nacional han querido llevarle el saboteo al pueblo ellos fueron eliminando los diferentes códigos que existían en bodeguitas que estaban siendo abastecidas a través de redes privadas y de manera irresponsable empezaron a eliminar esos códigos dejando por supuesto al barrio a la población que vive y convive en un barrio dejándola sin el servicio en cada uno de esos establecimientos de esas pequeñas bodegas es por eso que usted nos ha dado esta instrucción de diseminar de manera contundente todo el territorio nacional con toda la cantidad de mercalitos que tengamos que diseminar para asegurar que el pueblo tenga el alimento es llevarle el alimento al pueblo a cercanía de su casa a través mediante sistema ese círculo punto y círculo donde vamos a tener unos centros de acopio que van a estar en cada uno de los barrios y esos centros de acopio van a abastecer 50, 60, 100 pedenmercalitos para asegurar ese mecanismo de distribución yo quiero dar la palabra muy rápida a nuestro jefe de gobierno para que nos dé sus impresiones de ese trabajo que está haciendo él a través también de los comandos estadales político-militar que usted ordenó crear gracias un saludo ciudadano presidente de la república desde aquí de esta combativa parroquia 23 de enero que usted conoce muy bien una parroquia que hoy puede sentirse orgullosa con la inauguración de este pedenmercalito mañana 27 de febrero amanece el 23 de enero aquí el sector La Piedrita con su pedenmercalito no hay mejor manera de recordar aquella fecha el 27 de febrero del 89 con esta inauguración que con esta inauguración porque es exactamente el camino contrario en aquel entonces hace 26 años un gobierno proimperialista que respondió a la ansia popular con el fuego de la metralla y hoy un gobierno bolivariano un gobierno chavista que lo que hace es traer los productos de primera necesidad hacia los sectores populares para que la gente que vive aquí en estos lugares no tenga que bajar trasladarse kilómetros en busca de estos productos nosotros estamos trabajando articuladamente con los compañeros de la vicepresidencia de seguridad y soberanía alimentaria con el compañero ministro de alimentación y todo su equipo para los cuales yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo denodado que vienen realizando y vamos a diseminar como ya usted ha instruido todas nuestras fuerzas para contribuir todos con la misión alimentación yo quiero anunciar que el gobierno del distrito capital se incorpora por completo así como la alcaldía de Caracas a la misión alimentación venimos trabajando en el seno del estado mayor popular del distrito capital como usted ha instruido para afinar el plan y muy pronto podremos estar ya inaugurando cada uno de los 110 primeros pedemercalitos aquí en Caracas nosotros hemos adicionado ya 64 nuevos puntos que ha aportado la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y en este momento nuestros jefes de círculo de luchas populares en cada una de las parroquias de Caracas está ubicando en un mapa estratégico todos los establecimientos que potencialmente pueden servir también para incorporarse en este plan para que nuestro pueblo no tenga que trasladarse kilómetros en busca de los productos básicos sino que los productos básicos de la mano del gobierno bolivariano y de todo el esfuerzo mancomunado con el pueblo organizado lleguen hasta aquí hasta las zonas populares así que desde la piedrita presidente podemos decirle que este es un territorio libre de reventa y un territorio libre de gorgojos que se benefician de que haya compras nerviosas compras excesivas que perturban el ciclo económico y perturban la seguridad alimentaria adelante presidente bueno muchas gracias Ernesto Villegas es el coordinador político del estado mayor contra la guerra económica en Caracas saludo compañeros están robustos y robustas todos miren por allá se ven en la cámara Kilu eso no era así antes yo me estaba acordando ahorita Ernesto Carlos Osorio Iván Bello compañeros de la piedrita Sierra Maestra aquí está la gente del 23 hace 26 años un día como hoy 26 de febrero era domingo 26 de febrero era domingo año 89 acababa de tomar el poder político nuevamente Carlos Andrés Pérez quien va a descansar y había firmado con el fondo monetario la carta de intención para privatizar el país para liberar todos los precios y para someter al país a los dictámenes del fondo monetario o sea que no iba a gobernar él comenzó a gobernar el fondo y decía que se podía hacer congelar los salarios de regularizar las medidas que protegían la estabilidad laboral todo un desastre ya el país no aguantaba más el desastre del capitalismo neoliberal domingo 26 me acordé ahorita yo estaba en la cañada 23 de enero ahí estábamos reunidos recuerdo entre otros Aristóbulo y Turis era secretario general del sindicato unido del magisterio Suma Caracas era un destacado líder popular de Caracas Aristóbulo y Turis ya era diputado había sido electo diputado en las planchas de la causa R de entonces no la de ahora que es de ultraderecha era diputado muy destacado muy querido estábamos reunidos en la cañada estaba Juan Contreras de la coordinadora Simón Bolívar estaba Víctor Vélez Pedro Infante Roque Pérez compañeros de la época lo estoy recordando ahorita a esta misma hora habíamos estado en una caravana para solicitar que en la Carlota se construyera un parque imagínense ustedes esa caravana la lideró Elías Santana un saludo a Elías Santana fuimos muy amigos en una época son recuerdos que vienen de la época nosotros estábamos en una situación allí había mucha represión ya mucha represión ahí estaba el módulo de la policía metropolitana ahí Dios Santo ahí lo que sería plomo quien se descuidaba le daban plomo cuántos muertos ahí en la cañada en la subida hacia Barrio Sucre hacia el 7 macho todo el 23 de enero yo el 27 de febrero no estaba en una discoteca de Nueva York yo estaba aquí en el 23 de enero en San Agustín en Caricuao y sé lo que sufrió el pueblo lo que sufrimos todos nunca más un 27 de febrero por eso surgió un Chávez porque la patria la despedazaron la saquearon y el pueblo estaba huérfano y perseguido abandonado y perseguido estaba el pueblo soy joven aún pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer y el 27 de febrero el pueblo amaneció en rebelión una rebelión histórica atípica y luego vino la masacre general más de 3 mil muertos 3 mil dicen pudiera ser 5 mil al pasar de tiempo se descubrió la peste por casualidad pero cuántas pestes puede haber por allí que no se han descubierto y allí lanzaron los cadáveres así de hombres mujeres jóvenes trabajadores por miles cuánta gente asesinaron la oligarquía y la derecha los que ayer nos perseguían y nos masacraban son los golpistas de hoy son los mismos métodos violentos porque odian al pueblo desprecian la ley jamás el 6DH consejo de derechos humanos dijo esta boca es mía para defender al pueblo nunca la 6DH no se manifestó jamás el gobierno de Estados Unidos salió a apoyar a Carlos Andrés Pérez les parece la cosa parecida como salen a apoyar a los vampiros que planifican tentados terroristas hoy igual es la misma lucha es la lucha histórica entre el pueblo que se reveló hace 26 años y que hoy el mismo pueblo del 27 de febrero es poder político en Venezuela y está haciendo una revolución socialista humanista bolivariana cristiana es el mismo pueblo pequeño detalle un pequeño detalle el pueblo masacrado de ayer consiguió un líder que lo levantó lo dignificó lo organizó lo formó ese líder fue y sigue siendo espiritualmente Hugo Chávez Fría nuestro amado y eterno comandante honor y gloria a Hugo Chávez así que los invito el sábado 28 a la gran marcha antiimperialista voy a hacer importantes anuncios para la defensa de la independencia de la paz y la integridad de Venezuela y ahora para terminar invito a Jesús Áñez un niño de 12 años ha venido desde Tucupita estudia primer año de bachillerato y él nos va a cantar ¿verdad? Jesús vamos a despedir este hermoso acto con la voz y el canto de Jesús Áñez a 26 años del 27 de febrero de 1989 hoy el pueblo es poder y escuchamos la voz y el alma buena de nuestros niños que tienen patria ahora si tienen patria que viva la patria venezolana adelante hasta la victoria siempre venezuela venezuela mi canto reconocido abrázame fuertemente esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es divino mi presidente ya no los dijo quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es divino quiero decirle a mi gente cantando se lo juro que hemos trabajado bien y además vamos seguro con la fe puesta en lo alto pero eso si sin apuro debemos de estar unidos con un corazón profundo Hugo Rafael Chávez fue un hombre que dio futuro y eliminó la pobreza y ayudaba uno por uno el pueblo se sonreía de alegría y con orgullo amor con amor se paga con un afecto profundo necesita mi presidentia quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es grito de libertad en nuestro país divino mi presidente ya no los dijo quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es grito de libertad en nuestro país divino quiero pedir en mi campo un grito de libertad por todas las injusticias que vive la humanidad que se terminen las guerras hay amor y haya paz elevemos una plegaria nuestro dios morirá y por ti mi venezuela juro que voy a luchar sin reversas y sin treguas hasta verte en el altar sitio que te has merecido desde tu fase inicial los niños están pidiendo respecto y felicidad mi presidente ya no los dijo quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es grito de libertad en nuestro país divino mi presidente ya no los dijo quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es grito de libertad en nuestro país divino venezuela venezuela caracas su capital el delta siempre es el delta tu cupita señorial yo soy yo tú eres tú hay dos núcleos familiar unificando criterio actuaremos por igual mi mi presidente ya no los dijo quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es grito de libertad en nuestro país divino mi presidente ya no los dijo quien quiera patria quiero que vengan conmigo quiero que sepan que el socialismo es grito de libertad en nuestro país divino bien es la moral y las luces de los niños con discapacidad que también han sido reinsertados en la sociedad venezolana reivindicados yo conocí a jesús en tu cupita en el 2013 está grandísimo jesús ha enfrentado el autismo y mira y va para adelante con su canto con su amor con su conciencia gracias dios mío gracias a dios jesús felicitaciones que dios te bendiga a ti y a toda tu familia gracias pues buenas noches venezuela hasta la victoria siempre venezuela gracias bien entonces culmina esta jornada de importantes anuncios que ha hecho el jefe del estado venezolano aquí en el teatro Teresa Carreño entre ellos la firma de las primeras cuentas de lo que van a ser toda una serie de pensiones en el contexto de la misión en amor mayor 300 mil en total que se adicionan a todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para reivindicar a los adultos mayores en nuestro país y que además demuestra que pese a la caída de los precios del petróleo pues han continuado las inversiones en los principales programas sociales que sostiene la revolución bolivariana por último el jefe de estado invitó al pueblo venezolano para el próximo sábado a la gran marcha antiimperialista cuando se cumplen 12 años de la declaratoria del carácter antiimperialista de la revolución bolivariana es la información que tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios adelante gracias a jesús gran actividad que llevaba a cabo el presidente de la república nicolás maduro del teatro Teresa Carreño donde hizo una instalación formal del nuevo consejo popular para las personas con discapacidad también incluyó 300 mil nuevos pensionados para el beneficio de los adultos mayores